No está llenada, este hobby está demasiado cool, no inventen, este zombie está rompiendo y el zombie vomitón está ahí, el zombie vomitón, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video conmigo, yo soy Angelita 20 y te traigo un nuevo video y espero que te guste, estamos en el hospital, pero en este hospital pasó algo muy muy turbio, que si se los cuento no me lo van a creer. Una lluvia que cayó del cielo así, ya me imagino que caiga una lluvia de abajo para arriba, eso no es normal, bueno, no es normal, bueno sí, sí, cayó la lluvia y con ella llegaron zombies mutantes y son los que están operando aquí, por eso tenemos que salir de aquí porque nosotros no somos zombies y si estamos aquí nos vamos a contagiar. No puede ser, ese zombie se arrastró y tiró su haba y quedó muerto. Uy, ¿tú quién eres? ¿Qué tipo tan raro? A ver, ay, no puede ser, aquí está toda la sangre zombie. Si me caigo puede ser, si me caigo puede ser, si me caigo puede ser, amiga, no te caigas, ay, no, tengo que pasar por arriba del cadáver del zombie. Miren, ahí está uno y está muy enojado, mejor ni me acerco porque puede que me haga puré o papa, quién sabe. Vale, eh, prefiero no acercarme porque no quiero morir, soy muy joven aún. Vale, ahí está otro zombie, esto está lleno de gérmenes porque el hospital se inundó con la lluvia. Miren ese que está vomitando, pero qué asqueroso es. Vale, ya la pudimos pasar. Guácatela y tú, ¿qué estás haciendo ahí? Qué vomitones son los zombies, no me la puedo creer, pero bueno, vale. ¡Ah! Menos mal toqué un cuchillo nomás porque si no hubiera muerto, pero deito por la infección zombie que pegó aquí. Ay, no, no puede ser, ¿cómo me estoy? Muere y muere con esos cuchillos. Vale, espero ya no morir porque quiero pasarla bien. Vale, vale, no quiero morir infectada en este asqueroso hospital. ¿Qué es esto? No, 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 pero... ¡Ah! No, 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 alguien que me explique. What the fuck you? Pero ¿qué es esto? No inventen, vale, vale, vale. Pero, ¿qué tengo que hacer? Ok, 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 no. Vale, 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 ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Por Dios, no inventen. ¿Qué? Bueno, no sé ni cómo llegué, pero ya llegué al... ¡Hala! Estoy en la boca de un zombie. Pero, ¿qué higiénicos son? Yo creí que eran más sucios los dientes del zombie, pero parecen más los dientes de un dentista. Estos dientes yo creo que están más limpios que los míos. Yo pensaba que los zombies tenían mal aliento y que... Que les olía a pedo. Pero creo que no. Vale, vale, vale. Vamos a pasarla. ¿Y esto qué será? Está un poco raro, ¿no? Vale, ya me callo, ya, ya. Ya me callo, ya me callo. Sí, me voy a callar mejor. ¿Esto qué es? No inventen. ¿Los zombies tienen corazón? Es increíble. ¡Ay, no! Pero qué gritona soy. ¡Ay! Ahí está. Vale, vale, brinca, 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 brinca. Brinca, 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 brinca. Salta, salta, ranita, salta. Aquí. ¡No! Sí, al fin la pude pasar. Esto sí estuvo difícil para mí. ¿Esto qué es? Está un poco raro. No, estos son los esqueletos. Pero, ¿por dónde pasaron los demás? ¿De dónde estarán todos? Esto es muy raro, ¿verdad? Vale, es que no sé. Me pongo muy nerviosa y no brinco. Vale, vale, me falta uno. Sí, ahí. ¡Ugh! Casi me rompo la maceta. Pero, ¿por dónde me tengo que ir? Creo que por acá arriba. A ver. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Casi muero. Ok, ok, ok. Sí, es por aquí, es por aquí. Es que soy un poco lenta ya que no sé mucho de estos juegos. Casi no juego. Ay, tú puedes, Angelita. Tú puedes. Tú eres muy fuerte. Vale, 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 vale. Apenas voy a subir después de tres décadas. La verdad es que creí que nunca. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No puedo creerlo. Ay, este juego me hace en la vida imposible. No puede ser justo eso. No, 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 no. ¿Y aquí queman los cadáveres de los zombies o qué? Porque se me hace raro que haya galado en un hospital zombie. Vale, será por eso. Han de quemar los zombies para que no nos infectemos del nanoviru. ¡Uh! Vale, vale, vale. Eh, me gusta, me gusta. Vale. Sí, la pude pasar, al fin. La verdad es que me tengo que quedar callada y me he caído por el zombie. Porque los zombies están enojados y el doctor está como asustado. Pobrecito. No inventen los zombies hay vomitones arriba, aguácatela. No quiero ser un zombie jamás. Sí, al fin la pasé, por fin. Yo pensé que no iba a pasar a ese miserable lugar. Vale, vamos, vamos. Ay, no, puede ser. Los cuadros. Yo odio los cuadros. Y no entiendo ni por qué. Se me hace porque se me complica mucho. Bueno, menos mal no batallé en nada, chicos. No batallé en nada. ¡Uh! Este hobby está demasiado cool. No inventen. Este zombie está rompiendo y el zombie vomitón está ahí. El zombie vomitón. Ok, ok. Ya me cayó. ¿Qué es esto? Que suba por arriba. Que suba por abajo. Que suba por un lado. ¡Oh! Esto va a estar interesante. Y muy interesante. Ok, 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 ok. Ok, vete para acá. Vámonos. Vámonos. ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! Casi me caí. Ya me inventen. Está súper, súper alto. Aquí no me alcanza ni un zombie viviente. Ningún mutante. Ay, casi muero. Ya. Me tengo que callar porque si no, así voy a morir. Ok, una compuerta. ¿Qué es esto? ¿Y si mi niño está allá? ¿Lo logro o no lo logro? ¡No, no lo logro! ¡Qué bobo soy! Vale, espero nomás que no me regresen al lugar otro. Ok. Vamos. Vamos, conejito. Vamos. Vamos, ya. Tiqui, 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 tiqui. Tiqui, 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 tiqui. Estaba re gordita. Bueno, fue como hace dos años. Sí, dos o... Casi ya dos años tenía un conejito muy bonito y era blanco. Tenía sus ojos rojitos, rojitos. Y era muy bien portado. De hecho, cuando salía se ponía en mis piecitos porque lo tenía en el patio de atrás. Y a él le gustaba comer mucho chacatito. Bueno, y tenía la colita re gordita, bien bonita, bien bonito. Y el conejito casi nunca se ensuciaba. De hecho, siempre estaba limpiecito. No, no, fue como los conejos que hay unos que tienen las patitas. O sea, no, mi conejo siempre estaba re limpio. Pero había un problema, que mi conejo se salía por un ladito de la puerta. Bueno, es que no era como un cerco, era como tela. Porque en ese entonces no estaba abardeada la casa. Y mi conejito un día se salió y yo estaba buscándolo. Pero él se salió nomás a jugar con unas gallinas de la casa con la vecina. Vale, aplasta el zombie. Oh, esta es la cura. Bueno, les cuento. Y lo busqué y le cerré el agujerito por ahí. Y ya no se volvió a salir. De hecho, dormía abajo de... De la lavadura que teníamos. Y lo quería mucho, 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 mucho. Porque era el primer... Bueno, la primer conejita que yo tenía toda mi vida. Y porque era muy bueno. Y era muy glotón. Le gustaba comer muchas zanahorias y lechuga fresca. Ok. Y bueno, ese día se escapó. No se escapó. Estaba yo una mañana dormida. Cuando desperté, había como cinco perritos. Bueno, cinco perros gigantescos. Dentro del patio de la casa. Y estaba mi conejito escondido atrás de un lavadero. Y estaba... Pero nosotros no sabíamos que ese era el conejito pidiendo ayuda. Pobre conejito. Casi le pegó un infarto. Y de hecho, yo creo que le pegó. Porque el guau guau le pegaron buenas mordidas. Y por cierto, mi conejito falleció. No sé si falleció porque se le aceleró demasiado su corazón. O porque lo mordieron muy feo. Pero cuando fuimos a verlo, ya estaba muerto. De hecho, me puse muy triste. Estaba muy triste. Y lloré mucho porque era mi primer conejito. Y estaba súper feliz de tenerlo. Bueno, quisimos otro conejito como a los seis meses de haber perdido ese conejito. Porque a los seis meses bardeamos. Escogimos otro conejito, pero no era igual. Ese era un conejo negrito. Era morenito el conejito. Bueno, no era moreno. Era gris. Por cierto, cuando lo agarramos estaba chiquito igual que el otro. Pero este no se portaba igual. De hecho, este tenía como... No sé. Era muy raro. Gruñía mucho. No quería que lo agarráramos. Cuando recién lo compramos, era muy cariñoso y tierno. De hecho, lo escogimos igual que el otro para que no temblara. Y se miraba muy contento. Pero el conejito, a los dos días de estar aquí en casa, se empezó a portar muy mal. Rancuñaba. De hecho, escarbaba por debajo del jardín. Porque teníamos como un macetero. Y ahí escarbaba porque se quería ir. Era un conejo muy malvado. Creo que sí, me regresé. Era un conejo muy malvado, chicos. Muy malvado. No quería que jugáramos con él. No quería nada. Ese conejo solo se la llevaba escondido debajo o haciendo una madriguera. De hecho, nos tiraba ruñones y mordidas. Bueno, pues le tuve mucha paciencia. Lo metí a jugar para dentro de casa. Porque no me gustaba que estuviera solito. Y me espanté afuera. Porque, pues, lo quería mucho también. Pero no era igual. Este conejo era muy malvado. Le gustaba morder las cosas. De hecho, lo quería agarrar. Por quererlo perseguir para poderlo tentar y hacerle una caricia. Él mordió el cable de mi computadora. Sí, el cargador. La verdad es que me enojé mucho. Pero no le hice nada. Porque me puse... ¿Cómo le diré? Me puse triste porque ese cargador no lo pude ya conseguir en ninguna parte. De hecho, tuvimos que mandarlo a arreglar con alguien que supiera porque si no, me iba a quedar sin computadora. Bueno, me quedé sin computadora seis meses por la culpa del conejo. Pero yo decidí mejor dejar el conejo libre porque... Pues, el conejo libre era... Quería dejarlo en libertad. Ya que a lo mejor no se sentía a gusto con nosotros. Pues dejé al conejito libre. Aunque al siguiente día regresó. Y dije... Hola conejito, ¿cómo estás? Se metió a mi patio y empezó a jugar un buen rato. Después se fue. Lo dejé fuera de casa porque enfrente de nuestra casa hay como monte. Para que el conejo pudiera vivir en... ¿Han tenido un conejito? Déjenme en los comentarios si han tenido un conejito. Y si has tenido uno y te ha gustado mucho o cualquier mascotita, deja tu like. Y bueno, nos vemos en un siguiente video. Adiós. No olvides comentar, suscribirte y dejar tu like. Adiós.